Bueno, venía diciendo que versión de HitOnline que ya hicieron los burn en su momento Nena, mueve tus caderas, te voy a follar hasta que te salguen los oídos No soy tan definida, no tengo la solución, no tengo ni un rato, sigo con su amigo No quiero tener un rato, no hay que buscar de ti